Música Un aire típico es un ritmo popular ecuatoriano, más bien mestizo y de la sierra y que ha tenido mucha evolución y se le ha confundido también con el cachuyapi, con el saltashpa aunque son ritmos auténticos estos, el aire típico es una expresión muy popular y muy conocida en Quito como el chancharán, 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 chancharán Música Bueno, el término ensamble significa la unión, la unión de guitarras, un conjunto de guitarras que están distribuidas en tres planos sonoros, tenemos las primeras guitarras y las segundas guitarras que hacen la parte de melodías Música Tenemos la segunda o tercera guitarra que hacen los contrapuntos y la parte armónica Contrapunto, como su nombre lo indica, casi siempre es punto contra punto, nota contra nota a una voz, a un canto, le sucede otro canto, se le contrapone es una lucha permanente pero siempre subsiste una superior, una inferior pero más o menos es hacer sentir que cantan dos voces Ahora tenemos la parte de resonancia, la parte de los bajos, la parte más grave que lleva la base a la melodía y a la acompañamiento Música La guitarra sin duda alguna es uno de los instrumentos más completos que existe y además es un instrumento joven que está en completa evolución Música En la colonia, los indígenas que no querían hacer caso a los colonizadores pues de castigo les mandaban a recoger la basura y los desechos de la ciudad y les pusieron el nombre de Caparichi Estos indígenas eran del sector de Zambisa y de Llano Chico entonces por esto es dedicado a esos hombres que limpian la ciudad en las madrugadas Música 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 Música